Y en su lado, en tu sonrisa, en tu mirada, de luna y lluvia de amor, la prisionera, a ti te tienes, y sin salida, entre paredes sin sol, princesa de un cuento de hadas, no sé lo que sea, quisiera que fueras la reina de mi realidad. Entiendo que a tu libertad, te han puesto cadenas, a tu alma te grita tormenta, que quiere volar, yo también tengo el alma destrozada, y el corazón dormido, por falta del cariño, que tú me puedes brindar. Tu vida es la de cercana, ya me dan los caminos, el que pones tú conmigo, el que destino lo traerá. No quiero volver a llorar, quiero que seas estrecha, para que humilde siempre nuestro camino al andar. No me gusta la soledad, quiero que seas estrecha, para que humilde siempre nuestro camino al andar. No me gusta la soledad, quiero que seas estrecha, para que humilde siempre nuestro camino al andar. No me gusta la soledad, quiero que seas estrecha, para que humilde siempre nuestro camino al andar. No me gusta la soledad, quiero que seas estrecha, para que humilde siempre nuestro camino al andar. No me gusta la soledad, quiero que seas estrecha, para que humilde siempre nuestro camino al andar. No me gusta la soledad, quiero que seas estrecha, para que humilde siempre nuestro camino al andar. reina de mi realidad. Yo también tengo el alma destrozada, el corazón morido, por falta de un cariño que tú le puedes brindar. Tu vida está cercana, ya quedan los caminos, el que tome tú conmigo y el que el destino nos traerá. No quiero volver a llorar, quiero que sean de cerca, para que ilumine siempre nuestro camino al andar. No me gusta la soledad, quiero que sean de cerca, para que ilumine siempre nuestro camino al andar. No quiero volver a llorar, quiero que sean de cerca. Un aplauso. Gracias. Gracias.